Es una piedra, que no, que son piedras, se dan super salto, aquí en este meteorito hay un montón de ellos, se nos disparan. He vuelto, he vuelto, oye cachorro, han metido un nuevo pueblo, no se si te has enterado, ah no, cual, el carrete es comprometido, es encima de Alameda. Tío, está un tiro. Ni yo. ¿Viste el nuevo pueblo, cachorro? No, si aún no he entrado, estoy aquí esperando al mundo, estoy con el mundo. Ah, vale, por los miros. ¿Ya estáis? Vale. Sí. Vale, espérate. Del principio, que te dan una gratis. Pues Hugo, invítame. Yo, tú, una cosa, si encontramos, en plan, si encontramos alguna cosa, un desafío, yo voy a subir un vídeo a YouTube, de esa partida. Porque es para mi canal, yo que tengo un canal y quiero subir vídeos. Mi nombre es la play, más o menos. Tú puedes buscar cachorro loco. Pero no te va a salir, te va a salir el rey de la jungla. Tienes que buscar un vídeo de él. A ver. Ya, pero bueno. ¿Qué pasa? Sí. Ya, 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 ya lo sé. ¿Qué has dicho, Hundo? Yo no. No. Traje aleatorio. Sí, os va a escoger el traje que queréis. Ah, vale, me ha sacado esta. Yo he puesto la la delta, yo la aleatoria me he puesto la la delta, la estela y la pantela de carga. ¿Mundo te unes o no? Ah, ya, vale. Ah, no. Ahora seré el único que me lo tiene. Sí, cuando salen los pasos de batallas. Porque la gente, sobre todo por los youtubers, porque los youtubers van a completar todo el paso de batalla. Sí, por eso. Eso, eso, por eso. Ah, ya. No. No se han comprado ellos. Quiero la justicia naranja, tío. Dudo, mira. Yo no quiero la justicia naranja, quiero la técnica. Técnica naranja, ¿dónde está eso? No, técnica naranja no, técnica. La skin. Ah, la técnica naranja, la skin. Que no hay técnica naranja, la skin. La técnica normal. Ah, técnica, vale. Nivel 23. Ah, ya. Tú, que yo he subido el nivel más. Tú, no, no, no. Bueno, le esperamos un rato más, que no tarda nada en comprar el pase. Tiene la skin del cuervo, que morro Infinity. Quiero la skin del cuervo, yo. No sé qué ponerme. Me voy a poner la skin, esta... La... Carburo. Es que... Yo lo soy. Sí, se nota bastante. ¡Coma! ¿Qué dices? Bueno, sí, tú, tú. Vamos haciendo una, porque el mundo se tendrá... No sé, pero una cosa... Vamos haciendo una, porque el mundo va a tener que cerrar el juego también. Tiene que cerrar el juego, porque... Para que le den los pavos. Que es lo que me ha pasado a mí. Buah, tío. Yo ya he subido un nivel, tú. Sin... Tú, tú, que... En plan, no me han gastado pavos ni nada. Y he subido un nivel, sin querer. No sé cómo. De pase. No. No, no, no. Yo estoy esperando. Yo estoy aquí... Listo. Yo estoy en listo. Yo le he puesto lo de esto que me han dado. Me gusta. No sé. A mí este paso no es que me guste mucho. Me gusta más el anterior. A mí no, a mí me gusta más este. Está mucho más guapo. A mí no. A mí sí. Mira, mira, mira. Infinity, Infinity. Infinity, mira mi pico. Del pase. ¿Es un plan? Sí. Yo sí. Hola. Suelta como una estela, mira. Fuu. Fuu. De colorín. Este sí. En vez de viento suelta algo raro. ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde caemos? Al pueblo ese nuevo. Vale. Ah, claro. Esto... Sí. Claro. Y es... ¿Por qué no se ha metido con un tío? Es una granja. No, no es una granja. Sí, es lo de la granja. ¿Te acuerdas la zona esa donde había los carritos? Es esa zona. Pero que es como que la han metido nueva. Los carritos y lo han reforzado más. Yo voy a caer aquí. ¿Qué ha cambiado Acres? No. Ah, sí. No. Bueno, a lo mejor... Ah, claro. Se la da el meteorito o algo. Ah, no. Es que hay nueva tierra. Ah, ¿cómo? Sí, sí. Es una casa nueva. Tiene una casa nueva Acres. ¿Cómo? Espera. No sé... No, es el... No, es el establo. Pero que le han metido algo nuevo al establo. Como en el alrededor. Ah, es que... What the... De repente hemos salido atrás. Nada, es tierra. Es tierra. Ya, ya, por eso, por eso. Yo hay que... Tengo la gente que cae. Sí. Hombre... Aquí hay mucha gente. Y me tocó un sniper en el primer cofre. Yo creo que no es un super salto, no la juego. No, no, pero que ahora morimos. Porque... Ahora moriremos, eh, mundo. Sí. Me acabo de hacer a dos tíos. Me acabo de hacer sin la casa, tú. Otro. Tío. Ya, ya lo he visto. Cachorro. Perro. Otro de vida. Cachorro. Ahora voy. Tres de vida. Cuatro. Dos, tío. Dos de vida. Me voy a tomar un sorbete porque estoy a 11, ¿vale? Sí. Ve, ves tú, que yo tengo armas. Espérate. Toma tú. Ah. Qué churro. 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 No puedo, no puedo, tío. Me he hecho cuatro kills en la primera presia. Y te invitamos. Boa, tío. En verdad mi primera partida fue buena Está guapa Yo creo Es del bugida Es como un youtuber más o menos De la justicia naranja Mira un baile El mundo Sí, mira Es un chaval Yo lo quiero Es de un bugida Lo hicieron muchos en un bugida Muchos niños Vamos ¿Qué pasa? La delta de nivel 39 A ver Perdona, la mejor es la de nivel 79 Bueno, ya a ver Pero es que es esta Y la chica de técnica La chica de técnica Oye, yo no me voy a subir niveles Ni yo, ni yo, ni yo Ahora listo el mundo Porque yo llegué En serio, tío ¿Te vas a subir niveles? Para comprarme algo Tú, a ver O sea, es que yo conseguí Yo conseguí el pase de batalla entero Dos o tres semanas antes Solo subiéndome un nivel En plan, pagando solo un nivel Mucha más gente O sea, que por eso Es que esto es lo bueno No Pero que es No, al final No le han puesto Oye, ¿cuántos pavos te dan En este pase de batalla? No sé Si te dan ¿Y te dan ahí? Y con el nuevo pico Como yo Antes Mira, mira ¿Cómo se hace el graffiti? Mira, tienes que darle a círculo Y tienes que pasar Por el R1 No, no, no Es muy caótico Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí Pisos, 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 pisos Vamos a pisos, tú Es que ahí Hay lo único que Hay un meteorito Y poco más Mira, ahora os lo enseño Cuando le dais a poner el táctil O sea, digo Lo de los gestos Tenéis que pasar Con el R1 Para ir Para ver todos tus gestos ¿Qué puedes ver todos? Sí La X Sí Ya Hay un montón de Exicios Con meteorito Hay muy Ya caen Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eh, perdona Pero como antes Cae muy poca gente Comproba antes A ver, ya Un pico Buah, pero Yo no me tiro en la nueva zona Yo en la nueva zona paso Porque hay un montón de gente ahí Hola He caído en el cofre este Que cae un día El antiguo piso Y le toca un franco Vamos Yo pico Hombre Jesús Que no tengo arma ¿Sabes? Ahora sí que tengo No hay cofre creo Que sea aquí contra uno Esto es muerto Hugo, te veo Vamos para allá El poder del pico Infinite te disparan, creo Cuidado con la trampa, eh No, la trampa es mía La trampa es mía Ah, vale, vale 4-3, ¿qué dices tú? 4-3 2-1 Vale, pues Cierra la puerta Cierra la puerta Que necesito un cofre o algo Que tengo solo un fusil Tumbado No, tumbado Tumbado Lo he tumbado Estoy subiendo Tomad, tomad Pero primero Tengo que luchar un poco más Que yo no tengo casi armas Yo no tengo fusil Yo voy a revolver Yo tengo un fusil Con 10 balas Ah, no ¿Dónde, dónde? Ula, ula Yo no he visto Una escopeta de estas Estás guapas ¿A alguien le suelen Balas de fusil o algo? Que no tengo casi Alguien Alguien tiene cartuchos Yo tengo 5x en el arma Vale, uno se ha pinchado Con la trampa de Hugo Madre mía Vale, buena Tenemos otros por abajo Voy, voy, voy Lo he extinto por la espalda 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 Ala Me remata No 5 de daño con una escopeta 60 Y 6 No tengo más balas de escopeta Sin balas de fusil No tengo nada ¡Acagui! Que no puedo No tengo balas Es que no tengo balas de nada ¿Con qué material? Me dejáis un fusil Sí, pero déjame el sniper Aunque sea Vale Joder Ah, gracias Yo me pillo Esto y ya está con 10 balas Aunque sea Ahora repartimos todo el loot ¿Vale? Espérate No, no, no Solo dejo a ellos Que tienen menos vida Bueno, sí El escudo me lo he quedado yo Y alguien tiene un botiquín Y el otro tiene un sorbete Había un botiquín más arriba Ahora vuelvo Y yo a otro Con una trampa Y yo también Mata uno con una trampa A ver si me sale el loot Y el tío que maté yo No sabe dónde está Ya, yo también maté a otro Ya, yo también maté a otro Bueno, aquí te dejo los minis Abajo Abajo Hay más carpeta por favor ¿Por qué? 1 minuto de saki. He vuelto ¿Hola? A ver Yo pesada si que uso Porque tengo sniper Ya hablo con el ahora Ya se que estoy jugando Muerto Vale, buena Otro bote, vale, bien Toma, Hugo Bueno, toma Bueno, ahí tienes balas pesadas, ¿no? ¿No tienes? Toma Toma, Hugo Espérate, toma ¿Te has tomado todas? ¿Te has tomado todas? No, dando un tiempo ¿Pero te has tomado todas, tú? ¿Tú las has destomoradas? Está bien Veo, veo otro tío Era mi Franco La cuaderno es mi pazo Sí Mundo se pilló mi Franco Yo me estoy tomando aquí un bote Me llevo esto Os toma Mundo Ya que tienes todo el Franco ¿Quién tiene plan...? Yo también tengo Franco Pero yo tengo 26 balas ya ¿Quién quiere hacer el hombre bomba? De verdad, tú no, eh Mundo, tú no Ayer, eh Pero ¿por qué no lo pedimos? Yo voy a ver si toca algo Si encontráis otro Franco Me lo dejáis Toma, Hugo Hugo Sí, ya tengo De los buenos Toma Mundo, dale las balas que tenía Que habían ahí Ahora ya no tengo Dale las balas No tengo balas Mundo, dale balas ¿Por qué tú te has cogido las balas del Franco y todo? Tengo unas cuantas Bueno, no es que no tengo Tengo, tengo 10 solo Está muy lejos, vale Vale, vamos, vamos Espérate Es verdad Es de Fornite Tenemos que subir ahí Es un reto, es un reto Sí, sí, sí Yo, yo tu que hace Vale Vale, vale Eh, nos disparan Sí, nos disparan Nos disparan Oye, chicos Cuando tenga yo el paseo de batalla ¿Me lo recordáis, porfa? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Voy a hacer vídeo De esto, ¿sabes? No te preocupes, Hugo No Ya le vídeo Todas las letras No está cada una Cuando las encuentre Vámonos Vale, vale Venid, venid, venid conmigo Venid conmigo Vosotros luteal Yo me estoy yendo por el airdrop Pero parecía una bandera Sí, sí Parecía una bandera Cuando le miro con el Franco Digo una vez ¿Qué crees que hago yo luteo? Yo Me disparan granadas Sí No Parece asomaba Yo sí Me gusta bastante Vale, ese estaba tocadísimo Porque lo acaban de revivir Está un toque Vale, el señor muerto está un toque Muerto Madre mía ¿Qué le pasa? Llevo unas cuantas kills ya Hola, al lado, al lado, al lado Mundo, hay otro Mundo Me rematan, adiós ¿Cómo le meto un cachete en 90? ¿Un horito? Espérate, espérate Yo me escondo aquí ¿Quién me pueda venir a revivir ahora? No, tío No, tío A ver si he hecho algún reto más No De 90 no he hecho ni uno Oh, sí El de Uno Es súper complicado En verdad Los retos nuevos Tengo una idea ¿Qué pasa? Puede ser que ponga Fortnite Las letras de Fortnite Justo donde hay meteoritos En todos los lados Tiene sentido, la verdad ¿Para qué no lo pone la misma skin, tío? Yo me pongo otra diferente Siempre Epic Game Tú no trabajarás para Epic Game, ¿no? Vale, ya tengo una cosa para un vídeo Ya tengo un objeto para un vídeo Pero primero lo tienes que comprobar Eh, perdona Primero de todo Sé dónde Es la F La F ya sé dónde la tengo Ahora me faltaría coger todas las demás Lo malo es que yo no lo veo, tío Ya Juega, tengo todas las demás Ya Y te voy a hacer un vídeo Vamos a la cárcel A ver si hay uno Vale ¿Yo? Ah, pues bueno Porque me he conseguido un reto Si no sé cómo A mí A ver Ah, la que estoy haciendo Está así La de nivel 27 La he apagado La he apagado A ver Vamos a la cárcel Vale, a la cárcel Va Vale, entonces Si es así ¿Puedo ser que esté en una torre? Tú Después Después Tú Uno ¿Qué? ¿Qué? Fortnite no tiene U Tres Cuatro Una cosa Una pregunta ¿Después os importa que haga vídeo o algo? No, no O sea, vídeo directo Directo Más tarde Más tarde O sea, en plan Después de éste hago directo, ¿vale? Empieza un directo O algo O ya más tarde Aquí hay otro Cinco Me faltan dos agujeros Uno de pisos Y el de la difundia ¿Qué? No, en charca no No, en charca no Pues justo hay siete Chicos, justo hay siete Las letras de porno Pues son siete Vale, vale Pero Infiniti ¿Tú tienes canal de YouTube, Infinity? No Yo tengo pocos suscriptores, la verdad 42, 41 Pero bueno Ya, ya, ya No, sí Un vídeo Los vídeos de Fortnite son entre 19 20 visualizaciones Para mí está bien Para tener un canal de tan pocos suscriptores Vale, pero no toméis Primero vamos a hacer Una cosa Pero Para mí Para tener 40 suscriptores Y que lo vean 20 21 personas Para mí es mucho Porque Es un canal muy pequeño Yo tengo un fusil No, a ver Pequeño me refiero Sabéis De los que Me refiero a pequeños En plan Súper Que tenga muy pocos No Un año Por ahí En verdad cuesta Pero una cosa No es que no suba vídeos Es que sí que subo Ya Sí que subo Lo que pasa Es que Siempre lo ven En plan ¿Sabes lo que digo? En plan Tampoco lo ven muchas personas Porque Cuesta al principio ¿Tú sabes que hay gente Que lleva 10 años Y aún lleva Solo En plan Mil suscriptores? Escucho a gente Escucho a aliens Escucho Escucho muchas puertas abrirse ¿Tú tenéis O sea, sobra un arma O algo Que no tengo armas casi Pero que escucho a aliens Que tengo aliens aquí ¿Aliens? Voy, 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 voy Es cuando saltas ¿Qué no? ¿Qué tengo gente aquí? Tienes gente Voy, voy, voy Voy para allá ¿Qué pasa? A ver Voy a un fusil No, no, no Se escuchan aliens Se escuchan como algo Aquí se escucha como algo ¿Ves? No, ah, claro Se están tomando las cosas Esas cosas que las ha abierto No, no Infinity, Infinity Que los he visto Yo me tomo el último Vamos a charcar a lootear ¿Habéis visto la letra? No, no, no No he visto la letra ¿Qué? Yo voy a pico Hugo, había un fusil encima Mira, encima de esa torre Donde está la caravana rosa Y un fusil por ahí Gris Vamos ¿Qué? No, ya, ya, no No, hay letra, no hay letra Vamos a charcar a lootear Porque si no Eh, no Eh, pero esto es nuevo, ¿no? Ah, no, no Es que ahora le han puesto en el ¡Hala, sí! ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Mirad eso ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Déjame escopeta Bueno, tienes escopeta en todo, ¿no? Vale, déjame escopeta Dame balas aunque sea tú Que no tengo Tengo ocho Dame cinco Que es lo que vienen con el arma Ahí están Sí, voy a matar Headshot Yo tampoco tengo muchos, ¿sabes? Yo ya no tengo materiales Vale, pues en la próxima partida Intentamos venir aquí A lo mejor está aquí la letra Yo voy a lootear esto un momento aquí Porque no tengo arma Es verdad, tengo un fusil Y ya está Un cine ¡Lol! Es verdad, es un cine Vale, veo la letra Veo la letra Encima de helicóptero Miradlo Hay un helicóptero aquí Es una O Una pregunta Porque hay tantas cosas En películas Porque, hombre Fue Yo qué sé Porque Voy a ir cartuchos Porque esto me va a venir Sin Yo solo tengo No, es la O Es la O Hola Que el helicóptero tiene mil de vida F, O, For Estamos yendo en orden Por lo menos yo voy en orden Bueno, tengo Que se habla de los tíos Ah, claro Yo ya lo he pillado Porque en plan A Firti le sale Una F Porque Da igual Donde la letra se encuentres No ha cogido Ni una letra Entonces Cuando Hasta que no cojas la letra Ah, lo pillé ¿Hay unas frenadas? Ah, no, vale Que eso es tomadao Pensé que se habían dejado Una en la O Por decirle la otra Ah, claro Pues ahora vamos a pisos Para que la coja Vale, bueno Si sobrevivimos en esta Sobrevivir, sobrevivir Eh, sí Bueno Pues reparto un poco Reparto un poco Que yo no tengo Que hay una carnicería Uy, quiero este pollo, señor Quiero carne, quiero carne Quiero, quiero este pollo, señor Pata jamón Quiero jamón Quiero ya Lo rompió el cachorro Yo no No, pero yo le he dado un golpe Después le he dado otro Infinity Oh Hombre, cuánto Cuánta piedra, ¿no? Una caja de munición Mira, Infinity tiene el Call of Duty Infinity Warfare Es que este Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y que no está disparando? Creo que no Es que no Ha desaparecido, creo Creo que se ha suicidado Porque si había el loot con balas Se ha suicidado El pavo ese Otra cosa ¿Tú habéis visto cómo saca la corredera ahora? ¿O solo me pasa a mí? No Es normal No, súper lento No, súper lento Tiene como una nueva cinemática Al sacarla No, es igual que la otra No, perdón Igual que la otra no Pero no, para mí no La saca más de atrás Sí La saca más de atrás Como que doble más el brazo, ¿sabes? Me encanta el pico este En verdad En plan Me encanta En plan Me encanta Voy a ver si hay daño a mí Hay daño aliado No, no, no Soy yo No, no hay daño aliado Vale Te he disparado yo Madre mía Es como decir Oh, una escuadata no es una roca Es que había Había una cosa que brillaba Tío, Hugo Eh Ahora no hay que mantener Oh, sí, sí que mantener el círculo Madre mía Ojo Ah, sí Hay nuevas casas Ah, no va No va a Cosa Enseñarío Vamos ahora a él Sí, vamos a enseñarío Ya que podemos seguir de paso Tiene un sótano Las casas tienen un sótano Todas A las que fui yo, sí Bueno Vamos al etifundio Vamos al etifundio Por acá no, mira La que te marco Esta Vamos a Vamos al etifundio Y en la próxima partida Mira, en la casa que os he marcado En la próxima Oye Por eso vamos Oye, eso me he hecho un pa' arriba Looteamos Oye, en la casa que os he marcado En la casa que os he marcado F*** Antes no había Antes no había Antes no había Soltan un naves al final Vale A ver Os han hecho un pa' arriba Vale Vale, sale volando O sea Lo bueno es que no te harías daño No te harías daño Sente aquí, sente aquí Sí Hola, de verdad Pruebas Voy a ir probando Hola, pues de actualización Sí que me voy a Me voy a poner a hacer vídeos Es una lunática Vale, gente Es una lunática ¿Dónde está exactamente? Aquí dentro El mundo justo lo veo Hugo, Hugo Buenísima Déjame ¿Me podéis dejar ese rifle de caza? Bueno No ¿Cuántos minis? Una cosa, una cosa Tú, Infinity Mira O sea No sé si A ver Ah, la ayuda Es nueva La La Como Como hace lo de Como recarga La El rifle de caza Digo Mira Le Le mete una Le mete la bala Se ve que le mete la bala O sea, alguien tiene un mini Alguien tiene un mini No, si es que yo no tengo ni escudo Pues yo no tengo escudo Dámelo No, no, no Dámelo a mí, tú Ah, que llevas minis de sobras Vale, gente Si tenemos gente aquí Le da una bala Lo que sea Hay uno que está Voy a tener Dios Al construir Hola, coche Escobetazo Muerto Se llamaba Cuando recarguen mi arma Tú, pero repartéis luto ahora Y nos quedáis todos vosotros ¿Qué es esto? No, no Yo estoy re bien No sé, pero Yo en la anterior partida Me hice 6 kills En la de pisos Aquí tenéis minis Y un botiquín Minis ¿Cuántos minis hay? Tres, vale ¿El qué? Matar Mundo Aquí tienes botiquín Mundo, tienes botiquín No, espérate Mundo, mundo Mundo, mundo No te eches el botiquín No te eches el botiquín Tómate las vendas Dame el botiquín Por eso, por eso Y aquí tienes dos minis Mundo Por ti Tenéis balas ligeras que no oséis Tenéis balas ligeras que no oséis Espera, espera, espera Espera, espera Mundo Ya Ven, ven Mundo 1 Vale No, no, no Dámelo Que era para Mundo Ah, no Si Mundo ya tiene A ver Vale Tenéis balas ligeras que no oséis Eh, yo sí que uso Tengo su fusil táctico morado 12 Pues te las quedaste todas ¿Cuántas tienes? No, no, no Que yo tengo 320 Oh, lo ha dado Me da un poco Que yo solo tengo 107 Ah, es verdad Os voy a enseñar a hacer los graffitis Mira, darle al botón de los gestos Y R1 todo el rato Hasta que llegue el graffitis ¿Ves? Mira Miradme, miradme ¿Me podéis mirar? Miradme Mira Graffitis No me pongas No me pongas graffitis Es que dices que No, pues no tendré ese equipo Uno está medio muerto ya Headshot Headshot Vale, uno tumbado No, no, sí, sí, sí Sí, nos hemos metido en la pelea Dos Hay uno que está en medio, eh Poco se habla el campero ese Uno muerto Vale, 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 vale Sí, no Pero hay más gente por detrás, creo, eh Porque me han petado la base No sé dónde No, es a la derecha Es a la derecha Looteando, sí, sí Lo veo, lo veo Hay otro más abajo Hay otro más abajo Se está uniendo todo el mundo aquí, eh Vale, hay otros más que vienen por el fondo Hugo, te va otro Le bajé el chota ese Vamos con Hugo No, por el lado Que hay un montón de gente, chaval Hay otro más por ahí Yo sí Es que los vienen por los lados También No, aquí No, aquí No, aquí No, aquí No, vale Es que era imposible, tú Montos de gente Tú, eh Yo por lo menos O sea, en estas dos partidas Que hemos hecho Me he hecho un montón de kills Es lo que algo nuevo Un gesto nuevo Me he cambiado la sensibilidad Que me tengo que acostumar ¿Cómo se te quiere Descatar Acostumar? Que se nota mucho Se nota mucho Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar A Constructor Pro, eh Es que Constructor Pro Yo sé por qué había tanta gente ¿Por qué está? ¿Por qué? Tío, ¿qué? Yo también me voy a poner A Constructor Pro Le voy a poner Constructor Pro Tú, darlas sin completar Tú, Hugo Darlas sin completar Que por eso había tanta gente He decía yo ¿Por qué hay tanta gente ahí? Porque estás con el completar No rellenar Pone ahí Ya, no es rellenar ¿Qué vas a rellenar el pastel? Vale A ver Tenemos que ir a otra zona Tenemos que continuar Buscando las letras No Que no A ver No Primero yo quiero Descubrir las letras Yo quiero Yo quiero descubrir las letras Primero Casi ya puedo hacer vídeo Plan después me voy a hacer sol Y si enseño Dónde está cada letra ¿Sabes? No, porque no te va a aparecer Ah, es verdad Tú no tienes marca X Porque No, no tienes parte A ver Hugo No van a aparecer Pero yo me Yo me acuerdo De la localización ¿Sabes? Más o menos Ah Yo no tengo El El graffiti Porque no tengo el past Es verdad Infinity 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 Yo voy a marcar la X Que es aquí Mira En el coche ¿Qué le he puesto en el coche? Mira, mira Eh, que voy a romper el coche ¿Qué hace el coche? Sí Ahora se puede romper todo Vale, tú A ver En Balsa Util Sí, en Balsa En Balsa no son algo Hugo, no Yo voy a esta La he marcado yo antes Porque así después yo puedo hacer vídeo Blanc Lo que voy a hacer más tarde No Claro Claro, muy bien No, no Ah, que aquí hay un meteorito Sí, sí Vale, vale Pues Looteamos en River Y después vamos a ver el meteorito Porque mi casa no Ah, ahora Hay gente Hay gente No me extraña XDDD Esa casita Han metido esa casa Han cambiado la casa Han cambiado el sniper que pongo Más tarde Tú Por la tarde Directo Vale O sea, sí Yo por la tarde No creo que esté Conectado mucho Aquí tengo un tío Vale Bueno, pues yo no puedo Porque estás Encima Estés en la otra punta Sí Yo también Yo me he acostumbrado fácil Por si Yo soy muy fácilmente En plan Estuve un día con él ¿Cómo se miran los retos? Eh, no puedes Dentro de la partida no En las alas Sí No con el francotirador En general Un rifle de caza El francomalo Rifle de caza El francomalo Mini escudos Yo Yo también tengo minis para alguien Yo he tenido muy mala suerte Porque justo Porque yo se está campeando Vale, vale Vale, pues no tengo escopeta ¿Sabes? Yo ya le pongo Me pongo 200 de vida Yo también tengo minis Hola, Hugo A dos de vida Está a punto de morir Vamos con él Vamos con él Estoy a dos de vida Hugo, Hugo Ven, ven, ven Tengo poti Yo tengo poti Minis para ti Y vendas El tío este también tenía poti ¿Vale? Se acaban de matar Yo tampoco Toma, Hugo, toma Hugo Yo no tengo Toma Vale, yo me cojo El mundo A ver dónde sale la otra escopeta Uy, qué susto Alguien tiene fusil Bueno Vale, el meteorito está adentro El meteorito está adentro del punto Sí, es que se me olvida De que tengo que construirlo Eh, mundo Mundo, mundo Tienes que darle dos veces al mismo L2 para la escalera Pues otra vez L2 para construirla Un, dos Eh, me puedes dar ruedas de escopeta Que solo tengo cinco A ver, tengo el arma Por eso lo digo Vale Con diez ya me vale Madre, buenísima Vamos Vamos al meteorito, ¿no? Digo yo Pero es que me da igual, ¿no? Fusil azul ¿Quién quiere fusil verde? Normal ¡Hola, hola, hola, hola! Déjame, déjame, déjame Espérate, sal, sal, sal No me deja A la Joakbar Al lado del pico Cuando corres Pone que estás corriendo Como mona Ahora te das cuenta Me deja el correo automático Tutu Le dejamos estampado Contra una pared ¡Que se ha quedado pillado! ¡Que se ha quedado pillado! Venir, venir, venir Miradlo Tutu, miradlo Se ha quedado pillado Aquí hubo gente, chicos En esta casa Está cagando Han metido Han metido Un camión aquí Ahora hay que buscar la letra Con co Un camión no Es que el camión está aquí Porque investigado En el medio Hola Todavía es que ha bugueado Infinity Pues sí Vale, han pillado Todas las piedras ya Eh, aquí hay letra Ah, no Pensaba por ahí Eh, ha habido gente Porque han construido Y este camión Espérate Y mirad Este camión Y este camión Mirad el signo What, what, what? Poneros Poneros a lo mío Yo escucho cosas Ponte donde estaba yo Yo escucho como ruidos En plan Súper raro No sé si vosotros Pero yo sí Espérate, espérate Pero que va a ser conmigo A ver, voy a grafitear aquí Para que todo el mundo sepa Que ha estado aquí Toma In your face Que esta piedra da metal Ya, ahora te das cuenta Sí, sí, sí Queda en metal Queda en metal Sí, sí, sí Se van A ver Le tengo que dar Para bailar Creo Para saberlo Cuando tenga el pase Le veo bailar Pero cachorro ¿Cómo lo haces? Para hackear El mundo Con los ritos Pero yo escucho cosas En plan Escucho en plan Escucho en plan Escucho chamblores Mira Hola Aquí ya no estaba La discoteca Había un palé Con la bola Y lo rompí Y rompí la bola Claro Y eso Porque lo han quitado Porque ya pasó la temporada Claro Porque ya pasó la temporada anterior Y era un reto De la anterior temporada No, no, no Pero es que La bola Seguía estando Pero la rompí Hostia Entonces Ahora en vez de Vale Entonces Cada martes Una cosa Sabéis que cada martes Va a haber actualización ¿No? Entonces Sí Sí Porque van a ir metiendo cosas nuevas Ya que cada martes Van a meter unas cosas En el paseo De allá Bueno pues eso Había bola La próxima Que además El parque Y lo vemos ¿A parque le ha afectado algo? Lo más Sí Pero a ver Yo primero Lo que voy a hacer Es jugar normal Y para descubrir Todo lo nuevo ¿Sabes? ¿Le ha pasado algo A parque O es a mí? No, no No le ha pasado nada A parque No Qué raro Que no A parque No le ha pasado nada En Balsabotín Tú En la próxima partida Tenemos que ir a Balsabotín Mirad En Balsabotín Tiene que un agujero Al final va a ser en pisos Creo Hombre Si te giras Sí O una calavera Es que Ya Ilusiones Ilusiones De Fornite Les voy a picar un poco más La La No sé La mancha De Balsabotín Hombre Tiene una mancha Ahí pegada Exactamente Lo mismo Eh Vais bien Yo voy bien Yo Lo que me faltarían Son balas de escopeta Bueno Y ya No puedes hacerlo Eh ¿Quién tiene ¿Quién tiene Balas pesadas? Porque O sea ¿Quién usa Balas pesadas? Yo, pero Tengo franco Vale Yo tengo Si, yo tengo 21 Sí Y cambiar Buenísimo La flechita De la izquierda Ah, vale Espérate Voy a hacer una cosa Aquí dentro de la gasolina Voy a hacer una cosa Papo, a mí Yo no Han hecho nada Dentro de la gasolinera No hay nada Mirad dentro de la gasolinera Mirad que me he encontrado Mirad lo que me he encontrado Dentro de la gasolinera Sí, una X Que la he hecho yo La verdad Pero no sé Esta roca es mía Fuck El suelo es mío No, la pared esta Mira ¿Por qué no se ha pintado ¿Por qué no se ha pintado la? ¿Qué? Porque me gusta Hombre Porque Sí, porque hemos estado aquí Ah, la balsa no está pillada Sí La hamburguesa Y esa es una chica No, no, no Eso no es Eso lo hizo Willyrex En un vídeo Porque Ojalá la sacara Lo hizo un suscriptor Lo hizo un suscriptor Pero a ver Que estaría muy bien la idea Sí Eh, me acaba de rocer una bala de sniper Vale Vale No, no, no Que quiero Voy a pillar este cofre yo Casi te dan Vale Vale, vale Bien, bien, bien No estemos localizados Aunque sea Y tiene una cosa épica ahí Eh, me disparan Espera, espera Ahora vamos Eso es increíble Me tiré dentro de la casa Vale, muy bien Vale, lo veo Vale, los veo Los veo en la casa moderna Están rugeando En la casa moderna Que no Que no Que no Que hay de detrás Que hay de detrás Pero que hay gente En la casa moderna Vale, sí Por atrás también Pero también Ya, ya, ya No fue aquí Construyme Mal dios En el árbol de 150 Lo veo yo La palmera Míralo, míralo Toma Yo lo maté ¿Dónde están? Vale, veo uno en un árbol Hay uno que está en un árbol Que le he dado Se acaba de construir Espere ¿Qué está rugeando esto? No, Hugo muere Ha ido a rusar el cholo Ah, no, no ha muerto Vale, vale Yo Wow, espérate Voy a hacer una cosa yo Voy a venir aquí A ver si hay algo No Los he matado ¿Tenéis la de lucha aquí? ¿Tenéis escopeta pesada? ¿Hay algún franco de los buenos? ¿Tú que yo necesito algún franco de los buenos? Eh, no sé Es que hay nada más que tiene Pues que tengo 7 minis aquí Si hay que ir para aquí Hay que ir para donde está Hugo Pues vamos Tengo que dejar aquí 15 vendas Porque me llevo 7 minis Vale, vale No, yo llevo minis Yo puedo llevar minis 7 Eh, no, puedo llevar 6 Vale, pues dejadlo Eh De atrás Eh, detrás Detrás No, por ahí, Hugo Ah, también hay unos por delante Madre mía Estamos rodeadillos Sí Eh, mira Aquí Cuchorro De allá por detrás Y por delante El sándwich Que nos acaban El sándwich El sándwich El sándwich Vámonos por aquí Vámonos para Tilted El sándwich El sándwich Venir para Tilted Venir para Tilted Venir para Tilted Nos tenemos que ir para Tilted Sí, porque es el punto por allá Y es el próximo Y es este punto Sí, dentro de Tilted Vale, vale En Tilted se están peleando Ay, aquí también Bueno, sí, la O Estamos un poco, vamos Un poco mal Vale, lo sé Están en el árbol Es un rubio Qué bien, oye Es tan rubio, tío Chao Llevo tres botis, eh No pasa nada Yo Pero, ¿por qué tienes que ir Conmigo, mundo? Eh, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Respira la tormenta Respira la tormenta Respira la tormenta Nosotros no Un rubio Abajo Uno muerto Sí Está hecho Sí, pero que hay otros más Voy a hacer una cosa Hay unos más abajo, eh Están reviviendo al otro Que he tirado Oh, lo he mandado Tío, me han dado por tu Me han dado por tu barrera Por esta barrera, tío Baja Sí, por detrás Es donde me han dado El francazo Vamos a lutar A los del bazooka Y todo Porque ahí están Hay muchos más No, no, estoy yo Con los de detrás Tranquilos Vale Yo, yo Infinity Lo veo Lo veo Lo veo Un puto Con su faz Por aquí Por el bazooka No, con el sniper Poco, ¿qué haces? Es que estoy en el mar No, subir ¿Qué estás? Arriba Vamos a subir Abajo Ay, me estoy haciendo un lío Me quedo sin material Me quedo sin material Estoy aquí Estoy construyendo ¿Qué estás ahí? Yo le voy a tocar Adiós Adiós Gracias Hemos muerto Adiós Infinity Como no te hagas En escaleras Mueres Ya has muerto Infinity Ahora queda Hugo Madre mía Hugo Viendo una pelea ahí Es que no tengo Nada de material No puedo hacer Dos monos Acaba de caer un trueno He metido el mapa Dejar Una tormenta Ahora caen truenos Dos personas Las dos Las dos que te quedan Están ahí dentro Puedes ganar Hugo Puedes ¿Cómo te vas a hacer? Hugo Hugo Por detrás Tienes bafoca Hijo Joder ¡Buenésima! Vamos Dios Vamos ¡Buenésima! ¡Vamos!